Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles el silencio sin estrellas huyendo del son sonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces en los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por este sí glorietas de caracola y ramas de pino verde glorietas de caracola y ramas de pino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene al verla se ha levantado el viento que nunca duerme niña deja que levante tu vestido para verte abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre preciosa corre preciosa que te coge el viento verde preciosa corre preciosa míralo por donde viene satiro de estrellas bajas preciosa corre preciosa que te coge el viento verde que te coge el viento verde preciosa corre preciosa mira lo por donde viene Satiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Satiro de estrellas bajas 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 Gracias.